Tengo mi idea de cómo comenzar este video Porque es algo que me emociona mucho Es como... Pero bueno, creo que simplemente lo escupiré y ya Estoy lanzando una paleta de sombras ¡Yay! ¡Hola! Mis mombins, mis rayos de luna, mi luz de luna Mis dioses lunares, mis ninfas ¡Hola! ¿Cómo se puede andar bien? Estoy súper nerviosa Mi nombre es Selene y esto es por si no habías pasado nunca en el canal O porque a lo mejor no sabías mi nombre Solo habías visto los gameplays de una extraña mujer loca Bueno, hola, soy yo, soy Selene, tengo cara Les voy a compartir algo que había llevado muchísimo tiempo queriendo hacer Prácticamente desde que creé Pandia Para quienes también no lo supan Tengo una marca de maquillaje En su mayoría es artesanal y hecho por... Que se llama Pandia Y en ella pues... Tengo brillos labiales, rubores, serums, iluminadores líquidos Que se hacen brillar así Chuli No me voy a encurrar Siempre había querido lanzar una paleta de sombras Porque debo confesarles Que las paletas de sombras son lo que más me gusta comprar en el universo O sea, soy... He tirado más paletas de sombras Que otro tipo de cosas en mi vida Porque ya se me equivocaron Porque tengo muchas Pero de todos modos no me importa Y sigo comprando Tengo problemas con las paletas de sombras Ok, admitámoslo Entonces siempre quise lanzar una Y llevaba todo este tiempo Tiempo planeándolo Les voy a ir explicando un poquito más adelante por qué Pero como les digo Mi marca es casi 100% mexicana Digamos que ya es como un 95% mexicana 5% importación china Pero yo netamente si quería que fuera 100% mexicana Desde Fortuna de 20 Eh, no puede ser Uno, porque unos de los productos que vendo No se fabrican en México Se fabrican en China Y dos, porque otro de los productos que he dicho Es esta paleta de sombras que les voy a anunciar Saldría carísima de París Si las hago uno a mano Y dos si las hago aquí Entonces, como no estamos en este tiempo O sea, si yo las hiciera a mano Tendría que venderles como a 2.500 pesos Cada paleta de sombras Y hay que admitirlo No estamos como para eso Y yo tengo Problemas motrices en mis brazos Entonces Tampoco es como que puede estar presionando Sombras todo el tiempo Así que tuve que buscar una alternativa Desafortunadamente No la pude encontrar aquí Y la volví a encontrar en China Ojo, esto no quiere decir que Les estoy vendiendo una paleta de sombras Con ingredientes raros O una paleta de sombras De dudosa procedencia No Esta paleta de sombras está Hecha en China Pero contiene buenos ingredientes Buena pigmentación Y créanme Me costó muchísimo trabajo Encontrar Un laboratorio Un fabricante Un proveedor De paletas de sombras Porque soy Bastante piqui Con las paletas de sombras Entonces Yo ya tenía en mente La calidad que quería Así que Estuve probando Paletas de sombras Hasta que al fin Encontré No solo como La paleta de sombras Que había visualizado En mi cerebro Pero también Con una fórmula Bastante buena Y de hecho Se las voy a mostrar Por eso no traigo Maquillados Mis ojitos No sé que se ve ahí Un mal blending Posiblemente Y Pues Sí Se las voy a mostrar A continuación Esto que les voy a mostrar Ahorita es El Dummy Que es como Van a lucir las paletas Ya bien pro Pero Yo tenía en mente Como que Un arte Y necesitaba Hacerlo Para ver si Sí me gustaba Yo soy la cosa Más rara del mundo Los tengo que hacer Y si no me gusta Como se vean Entonces no lo mando a hacer No sé si eso Tenga sentido Para ustedes Para mí tiene Todo el sentido Del mundo Pero a lo mejor Para ustedes Dicen No seas Pero sí Cosas extrañas De la vida Entonces Ya no me voy a tardar Les voy a mostrar A mi bebé Estoy muy emocionada Aquí está La paleta Creo que no se ve muy bien Aquí es Y este artwork Está hecho por mí Esto está cortado A mano por mí Pero Parece que se ve Un poco cheto Pero Sus paletas Van a estar Propiamente elaboradas No con impulso De maraquero Pero aquí está La paleta Se llama Oceanos Esto que ustedes ven aquí Literal Es La palabra Oceanos en griego Oqueanos 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 Pero se lee oceanos Bueno no También se lee oceanos Pero You get it Y este es El océano Estoy inspirado un poquito En el art Nupo Como toda mi marca Pero sin tanto garigoleo Porque creo que Como es holográfico Se vería como Way too much Y tampoco es Como Rococo el asunto Una cosa Nupo Y otra cosa Rococo Y creo que Se ve padre Aquí vienen Los ingredientes Y es Completamente Vegan Y cruelty free Eso fue Lo que más Estuve batallando Y Si la deslizas Lo que vas a ver Esto si está Como bien cheto Como les dije Lo corté a mano Pero El de ustedes Va a estar bonito Y pueden ver Que aquí está El El océano Y Pandira Este no es lo gráfico Porque Soy holosexual Si la abren Como pueden darse cuenta Aquí está Plateado Entonces Es como Super emocionante Para mí Porque me encanta El azul y el plata ¿Estás listo? ¿Estás listo? No sé Por qué Estoy haciendo eso Me siento Como Tarada Pero Aquí está la paleta Tiene su Cocín Protector Lo mandamos al carajo Y aquí está La paleta Así que ya tiene Como todo el de edad Sometido Del universo Como pueden ver Hay colores Shimmer Hay mates Que pigmentan Bárbaro Y tres Glitters Aquí está Tienen un tamaño Bastante bueno Y si están pensando Que estos glitters Nada más Es la capa de arriba Literal es glitter Prensado Y aquí Lo pueden ver Mejor Trae su espejo Aquí pueden ver El espejo Es un espejo Bastante grande O sea No crean que es un espejín Así Tiene Tonos de transición Tiene Este como Para dar luz Y Tiene este Como Es un color olivo Pero se ve Como más Así al dorado Entonces No solo es como Una paleta De azules Tal cual Sino también Tiene colores Que los pueden hacer Bastante útiles La pigmentación Se los juro Que es brutal Eso fue algo Que a mí Me dejó así ¿No? O sea Cuando yo le pregunté Al proveedor Él me dijo No, no Te vamos a mandar Una paleta De calidad premium De alta calidad Y yo así como De Ay, ajá Sí Pues órale Órale Mándame la prueba Que me la manda Y que me enamoro O sea Fue como Amor a primera pista Hacia esto Y Y no solo eso O sea Me encanta La pigmentación La selección De colores De las sombras Me encanta también O sea Está Súper versátil Súper bonita Y Otra de las cosas Que Que les juro Me encanta Es Esto Es de cartón Pero no se siente Para nada Como chafa Entonces Está muy muy padre La verdad Me encanta Y Les voy a poner Por aquí El video De los De los Fechecitos Así ya Bien chuli Así En mi brazo Porque ya me los quité Y Ahorita Les voy a hacer Una demostración En mi ojito De Cómo se ve Cómo hacer Cómo Un look Yo creo que voy a hacer Un look En mi ojo Derecho Como más natural Y un look Un poquito más Como Intenso En Espérense Un look más natural En mi ojo izquierdo Y un look más intenso En mi ojo derecho Para quienes no sepan Tengo problemas Para distinguir Mi derecha Y mi izquierda Y Les voy a mostrar Mucho Cómo pigmentan De verdad Me encantaron Me encantó La fórmula Me encantó Todo Yo nunca les voy a vender A lo que yo no Usaría A nivel de fórmula A lo mejor Sí a nivel de color Porque por ejemplo No soy muy afecta A los rosas Pero Una cosa es que A mí no me gusta El color rosa Y otra cosa es que Lo que te esté vendiendo El color rosa Sea un asco En la fórmula Me explico Entonces Esta fórmula De verdad Es muy muy buena Me doy cuenta Desde el hecho De que fabricar Esta paleta No es tan Tan Económica Como otras Paletas De otros proveedores Que compré Tengo otras Que de plano No pigmentaba O sea La pigmentación Era muy muy pobre Y dije No Bye Demostración Los voy a acercar Un poquito más a mi A mi rostro Y vamos a empezar Early Ya pueden ver My face My face Ok Voy a comenzar Explicándoles Que ya me puse Mi prueba En los ojos Y Voy a empezar Con este ojo De acá Porque creo que Es donde me voy a hacer Como el look Más light Y Voy a iniciar Con esta sombra De aquí A mi esta Casi no se me ve Porque es como Del mismo tono Que mi cara Entonces Voy a empezar Con esta Aplicar este Azul mate Lo voy a aplicar En la parte Como externa Para que puedan ver La pigmentation En mi ojo Y voy a ir tantito Hacia abajo Solo un poquito Porque por la forma En la que tengo El ojo Eso hace que se vea Como más definido El azul más oscuro De la paleta Que es este de acá Lo voy a estar aplicando En la zona externa Para darle como más Definición Esto si es un poquito Más polvosona Vean Pero tampoco es así Como exageradamente Polvosa Lo importante Es que casi No se cae Y se difumina Divino Aplicar Esta sombra De aquí Que es como Un tono champagne Espero no la alcancen A ver Porque es como Muy El tono De El primer Ahí está El del mirador Lillo negro Mira de sella Para levantar Un poquito Loco 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 Lo que está Bueno Aquí ya Tenemos Uno de los ojos Ahora nos vamos acá Con este Que nos vamos a tener Un poquito Crisis Bueno Un poquito Locos Creo que sí Estoy muy emocionada Lo siento Voy a estar utilizando Este azul de acá Eh Perdón Voy a estar utilizando Nuevamente Este tono de aquí Para mi cuenquita Voy a estar utilizando Este azul de acá Un poco De ese mismo Azul Aquí Así Eso Mira Voy a volver a tomar Este azul De acá Ya vieron Como no es El mismo tono Voy a tomar Un poquito De mi Concealer Y voy a Limpiar Mi ojo Estoy utilizando Esta sombra De aquí Esta Está Arriba De la azul Madre Algo del Como dorado Sí son Un poco Polvosos Pero tampoco Es como Una exageración De polvo Y voy a ir Aplicando Vean Más Que belleza Voy a estar utilizando Esta sombra De acá Que también es un poquito Satinada Entonces Oh Que bella Vean Nada más Pero que Cosa tan chula Tomando un glitter Honestamente No sé Que glitter Tomar Pero creo Que como Esta parte Está muy clara Voy a tomar Este de acá Que es el más claro Para que vean Como funciona Como si Uy A ver De esto De lo que Estamos hablando A ver A ver Utilicé Como La mayor cantidad De sombras Que pude Y utilicé Glitter Creo que Voy a ponerme Este glitter De en medio Acá Para que también Puedan ver Otro tono De glitter Como les digo Estos se aplican Mejor con el dedo Pero Hasta donde Es eso Es como algo Bien común En todos los glitters O sea Prensados Lo vieron Que chuli Es como Acabamos Con un look De diario Echándole glitter Pasaron Pasaron de disparejo A chin shampoo Ok De por si Siempre me veo Visca Pero en estos momentos Me veo Super visca O sea Soy fan De este ojo No sé Algo tiene Ese ojo Que Me da Me da Me da vida Con mi iluminador Y voy a estar Utilizando Ahora de Dios Armonía Esto es un look Como muy Sutiloso Porque En si Si ya se está Secando Como blush Voy a estar Utilizando Crisatomys Estoy utilizando Un labial Nude Ahora le voy a estar Poniendo Estia Realmente Solo en el centro Digo De brillo En este look Voy a estar Utilizando Estas pestañas Postizas Son de las Tradicio Blashes Son en el modelo Andromeda Estoy grabando Esto a medianoche Y ya está Lluviendo Y no sé Ya perdí El control De mi vida Ok Antes Está diciendo Muy chulo Todo Miren Nada más Este pestaño Loco Las sombras De colores Super bellas El glitter Sí Pero O sea Precios Disponibilidad Ok La paleta Oceanos Va a estar Disponible A partir de Este momento En que están Terminando de ver El video O sea Ahorita Ya Reina En nuestro sitio Web Que es Patriocosmetica.com Se los voy a dejar Aquí abajo Directo el enlace Tiene un costo De 550 pesos La verdad es que Está bastante económica Considerando que son 15 sombras 3 de ellas Son glitters Prensados Y la calidad La verdad O sea Ya Ya la vieron Ya vieron La pigmentación Ya vieron La calidad Ya vieron Cómo se difuminan Increíble Entonces Creo que es un precio Bastante bueno Por esta paleta La cantidad De piezas Que Tenemos Disponibles Para esta Preventa Es limitada Entonces Si quieres Tener tu paleta Antes que nadie Te recomiendo Que la parte Se en preventa En preventa Son las Pestañas postizas Estas pestañas Yo se las estoy enseñando En este empaque De Donita Pero la verdad Es que estoy considerando Cambiar el empaque Aún no lo sé Tan No sé Si Si lo hago o no Pero estoy Considerando eso Y bueno Estas pestañas La verdad Es que están Súper buenas Si no las alcanzaron A probar Hace un año Que se agotaron La verdad Y son Muy muy buenas Te rinden Más o menos Para unas 25-30 puestas Son de material Sintético Pero la verdad Se sienten Súper súper Ligeras Como se pueden dar cuenta Son brillositas Sí Pero tampoco Es así Que sean súper Brillosas Y serían Súper súper Plásticas Están muy Muy padres Están muy Ligeras La verdad Es que yo No usaba Pestaña postiza Tan seguido O por tanto tiempo Hasta que empecé A utilizar Estas Y Estas tienen Un precio De 210 Si Compraron Las pestañas Anteriormente Sabrán que Antes costaban 200 Porque ahorita 210 Inflación O sea No hay No hay como Otra respuesta Que les pueda dar Estos dos productos Como ustedes saben Yo soy Me gusta ser 100% transparente Con ustedes Estos dos productos Son elaborados en China Y de China Los traigo Por acá No se preocupen No hay ningún problema De que Coronavirus Y esas cosas Que no Que nos va a dar El COVID No Tienen las medidas De salubridad Súper súper bien Todo está muy padre Y además Cuando me llegan Los paquetes Yo los desinfecto Así Agarro 40 botellas De Lysol Bueno De cloro Agua Y Lysol Lo desinfecto Y eso para que Ustedes puedan llegar A ustedes Y lleguen Perfectamente bien De igual manera Sanitizo los paquetes O sea Yo sé que A lo mejor Ustedes están Así como De que Que onda Con tu triple Sanitizado Pero la verdad Es que uno Nunca sabe Entonces Prefiero Prefiero pecar De excesidad A otra cosa Todos los productos Como les digo Están ya disponibles Ahorita en nuestro sitio web Estos dos Están en Preventa Los labiales Los rubores La máscara de pestañas Todo eso está En Disponible A la venta Normal De esos Si hay stock físico De los otros Pues como les digo Vienen de China De China Los distribuyo Y todos somos felices Uff Les voy a dejar Los enlaces A todos los Productos De Pandia Que utilicé En este video Aquí abajo Y Si Creo que ya acabé El video Y estoy Súper emocionada Espero que en verdad Les guste tantísimo Esta paleta Como a mi Me enamoro Y Pues si Eso es todo Nos vemos En otro video Por cierto También abajo Te voy a dejar Mis redes sociales Y las redes sociales De Pandia Para que lo sigas Y ahí también Nos dejes tus dudas Tus comentarios Tus likes Y todo eso Entonces Nos vemos La siguiente semana Con otro video Este viernes Voy a estar subiendo Un gameplay De un juego Que se llama Hybrid Heaven Que recuerdo Que lo jugué Como una vez Cuando tenía Como 7 años Pero la verdad Es que no entendí nada Así que no lo volví a jugar En la vida Hasta ahorita Ya me acordé de él Entonces Si quieres ver Si lo termino O me desespero Y lo mando al carajo Pues Ve el video Y pues sí Eso es todo Bye bye Los quiero mucho